Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estamos ya casi cogiendo el sobre para meterlo a las urnas el próximo domingo. Hay que ir a votar, siempre lo decimos, no dejen de ir a votar, aunque voten en blanco, pero hay que ir a votar, ejercer ese derecho para ser todos partícipes de las decisiones que se toman en nuestra sociedad. Vamos a hablar de un municipio que es el tercero en extensión, sabemos que el primero es La Brotava, el segundo es Arico y es el tercero en extensión, un municipio de cerca de 65.000 habitantes aproximadamente y que además hay un dato muy curioso, que es el que más crece, creo, ahora lo confirmamos, de toda España, cerca de 1.000 habitantes por año y eso, me imagino, que para cualquier gobernante es todo un reto. Vamos a hablar con el alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes. Muy contento de poder hablar de Granadilla de Abona, de poder explicar nuestro programa y de ilusionar a los vecinos de que el municipio siga avanzando y lo haga de una forma honesta y también perseverante, porque hay que seguir luchando para que Granadilla de Abona sea el mejor municipio para vivir y para invertir. Pues un placer tenerlo por aquí para que los vecinos conozcan ese programa. ¿Cómo se lleva esto? Porque es el que más ha crecido, un municipio que crece galopantemente. Eso para una administración tiene que ser muy complicado. Pues es muy complejo porque sí es cierto que es el que más crece de toda Canarias y uno de los 10 que más crece de toda España, pero claro, estamos hablando que España tiene más de 8.000 municipios. Bueno, pues esto al final lo que significa es que los centros educativos se quedan pequeños, que necesitamos más centros de salud, que necesitamos mejor infraestructura y que luego es muy difícil poder dar respuesta, pero sin embargo, lo que hemos hecho es sobre todo poner la atención en lo más importante, que es servicios sociales, ampliar las becas, tener incluso abierta la guardería, porque tenemos ya por primera vez la escuela infantil puesta en funcionamiento durante el mes de agosto, es decir, para conciliar la vida laboral. En definitiva, es complejo, pero si uno quiere poder sacar las cosas adelante. ¿Qué ciudad quiere usted para estos próximos años? Bueno, ahora hablamos del programa que tienen planteado para Granadilla para estos próximos cuatro años, pero antes me gustaría saber qué balance hace esta última legislatura. ¿Ha sido complicada? ¿Ha estado el COVID, el confinamiento? ¿Ha sido, me imagino, una legislatura difícil de llevar? ¿Qué balance hace? Bueno, al final ha sido una legislatura casi que perdida en su primera mitad, porque tuvimos los dos años, primero con la llegada del coronavirus, confinamiento, luego restricciones, incluso estuvo hasta paralizada la contratación pública, pues ha sido muy difícil. Tuvimos que dar respuesta a lo importante, como decíamos, nosotros fuimos el primer municipio de Canarias que suspendimos todas las fiestas, las actividades, que destinamos ese dinero a servicios sociales para la compra de alimentos y la ayuda a las personas que peor lo estaban pasando. Pusimos un millón de euros para la compra de alimentos, también ayudamos incluso con los medicamentos, creamos un albergue municipal para aquellas personas que estaban sin techo, los que se habían quedado en el aeropuerto y que no tenían las conexiones disponibles para otros lugares y ayudamos hasta, primero en dos ocasiones, con ayudas a diferentes sectores, bueno, en este caso al del transporte en el taxi, también a los comercios, establecimientos, con más de 2.200 euros en una primera y segunda edición. Y ahora ya estamos en la tercera convocatoria, es decir, el único municipio en Canarias que también ha abierto tres líneas de ayuda post-COVID para aquellas empresas que no tenían ni para pagar el agua, para pagar la luz, el alquiler, y es una ayuda para el mantenimiento de los puestos de trabajo. Bueno, vamos a la actualidad. ¿Cuáles son los ejes centrales en los que, en torno a los que gira la, yo sé que es una pregunta muy amplia, ¿no?, en torno a los que gira el programa para esta próxima legislatura? Bueno, primero la sostenibilidad, que además yo sé que es una palabra de moda, pero hay que creérsela. No solo hay que ponerla en el programa y ponerse un pin aquí, decir que quiere cumplir la agenda 2030. Nosotros en Granadía Bona nos hemos marcado un reto que es en diciembre de 2023 que no haya vertido, que tengamos agua regenerada. ¿En diciembre de este año? En diciembre de este año. Por lo tanto, no estoy hablando de promesas vacías, estoy hablando de realidades, de ilusión por cumplir y de hacerlo y de mostrarlo. En Granadía Bona, en el día de hoy, se están invirtiendo 40 millones de euros en infraestructuras de saneamiento y también en depuradoras. Tanto el polígono industrial de Granadía Bona como la depuradora de aguas residuales del llano del letrado. ¿Eso qué quiere decir? Que en diciembre, que van a entrar en funcionamiento, no vamos a tener ningún vertido, no va a haber ningún problema. Podremos recuperar las banderas azules y encima tendremos agua regenerada para la agricultura y para la jardinería. Eso sí es una apuesta por la sostenibilidad. Y no solo para la zona costera, porque tendremos todos los abrigos, todo el medano. Además, solo hay que darse una vuelta por allí para que vean cómo se están ejecutando las obras. Vayan por la utopista y antes de llegar a la primera gasolinera, solo cuando uno sale desde San Isidro, ve ya prácticamente la depuradora, ya está hecho el edificio y se está incluso mejorando todas las instalaciones. Vemos cómo se están haciendo las conexiones desde Medianía, porque Granadía Bona no solo va a tener depuración de aguas en San Isidro, que es una ciudad ya de 30.000 habitantes, en toda la zona costera, sino también en Medianía. Desde Granadía Bona, pasando por el Salto, el Draguito, los Llanos y también desde Charco del Pino. ¿Para qué? Para no afectar a los acuíferos, para dejar agua de esas galerías, también para la agricultura. En definitiva, será un municipio mucho mejor a partir del 2024. Maravilla, la verdad que suena súper bien. Son 40 millones que se han dedicado a ello. En el plan de asfaltado, también han destinado un montón de dinero. ¿Ahora queda el Médano? ¿Van a asfaltar el Médano? Ya están adjudicadas. Incluso desde aquí tenemos que decir que cuando llegamos al gobierno había calles que llevaban 40 y 50 años sin tocarse. Algunas de ellas desde la época franquista, que ya estaba, antes no se hacía como ahora, por capas y demás, sino era la piedra, la gravilla debajo y después el asfaltado, pues eso ya estaba saliendo y había habido una dejadez, evidentemente. Nosotros nos marcamos en este plan de asfaltado, no solo para poner el pitch, sino también para mejorar las aceras, para mejorar la accesibilidad, la conectividad, y se mejoraron muchas, bueno, de hecho, más de 100. En esta última etapa, porque ya acaba en el 2023, y ahora iniciaríamos el nuevo, que sería 2024, 2027, teníamos algunas de ellas, como la del Médano, un millón de euros, que ya están adjudicadas, 17 calles, prácticamente la totalidad del núcleo, que van a comenzar en los próximos días, porque ya están incluso las maquinaria llegando al núcleo. Y lo más importante, que no son los asfaltos, sino, por ejemplo, en el caso del Médano y los abrigos, en el Médano van cuatro calles peatonales. Cuando hablaba de sostenibilidad, pues también hablamos de la movilidad, que es uno de los puntos importantes de nuestro programa, de la accesibilidad, y qué bueno es que desde la zona de la plaza hasta la avenida principal, que es la José Miguel Galván Bello, vamos a encontrar cuatro nuevas calles en torno a la antigua escuela, que van a ser peatonales y que van a enriquecer todo. Paralelas a la que es peatonal ahora. Exactamente. Vamos a continuar lo que es la plaza y la peatonal, cuatro calles que son adyacentes a lo que es la antigua escuela, que además ya tenemos el proyecto, se está redactando, para convertirlo en la nueva biblioteca y sala de estudio de el Médano, con pequeño auditorio, salón de actos y aula de talleres. Bueno, pues va a ser una nueva etapa para el Médano. Y no solo es la única obra que tenemos adjudicada en este núcleo, porque van dos millones de euros de forma directa por parte del ayuntamiento. Otra que ya está adjudicada es el saneamiento. Teníamos tuberías de hace 40 años de fibrocemento, con las dificultades que cuando se rompen estas tuberías, pues va haciéndolo unos metros más hacia abajo por la presión. Bueno, pues en este nuevo proyecto, que ya está adjudicado, como decíamos, que es el comienzo del núcleo, la Juan Carlos I, primero, pasando por la avenida Príncipe de España, llegando por la calle Tenerife, es decir, la zona del campo de fútbol, va a permitir tener hidrantes para, en caso de incendio, también que se puedan conectar los bomberos para evitar esos incendios de edificios, también con detector de fuga. No se va a quitar la red antigua para no tener que producir ningún corte, sino cuando esté finalizada ya poder hacer la conexión. Y evidentemente, para si hay un corte o avería en el núcleo del Médano, no quitar el agua, como hasta ahora, de prácticamente la totalidad de las calles. Y otra obra fundamental es el Paseo de Madera, adjudicada también después de haber conseguido las utilizaciones correspondientes, medio millón de euros, que también va a comenzar, en breve lo ha ganado una empresa de la isla de Tenerife, y se va a reponer para que pueda ser uno de los mejores paseos de la isla. ¿Y qué van a hacer ahí? ¿Cuál es el proyecto del Paseo de Madera? Bueno, el proyecto, porque se pueden imaginar que después de 30 años, ya la vida útil ha pasado. Nuestro proyecto inicial era conseguir un paseo que fuera desde el Hotel Los Valos, el de los windsurfistas, como todo el mundo lo conoce, hasta el Hotel Arenas del Mar. Un proyecto que tiene que redactar el Cabildo Uncional de Tenerife, pero que a día de hoy no estaba finalizado. Nosotros no podemos seguir esperando por el Cabildo porque se nos caen las personas. Se producen fracturas, hay dificultades de movilidad, una persona con un carrito, silla de ruedas, y lo que hemos hecho ahora mismo es la reposición, quitar todo lo que esté viejo y deteriorado y reponerlo completamente nuevo, con madera evidentemente tratada y especializada para la zona costera, y también con todo lo que es el saneamiento justo por la zona, debajo de decir, la sustitución de lo que esté en malas condiciones. Porque además, hace muy poco se invirtió también casi un millón de euros en esa zona para aquellos pozos que se encontraban en malas condiciones, que pudieran tener roturas también y alguna filtración hacia el mar, pues que estuvieran condiciones y finalizó hace pocos meses. Bueno, pues el paseo lo vamos a llevar desde el Hotel Los Valos hasta Playa Chica. Y hablando del Médano, ¿qué pasa con la residencia de mayores? Que había proyecto, ¿no? Pero ni hay residencia, ni se ha ejecutado, ni se ha llevado adelante. ¿Qué pasa con esa residencia de mayores del Médano? Que el Partido Socialista no lo hace. En este caso estamos hablando que el ayuntamiento, en mi caso yo firmé la sesión del Solario en el año 2017, tenían cinco años, en ese momento gobernaba Carlos Alonso, que fue con quien realizamos la firma de ese convenio, en Coalición Canaria, en el Cabildo Nacional de Tenerife, en el que cedíamos un solar de unos 3.000 metros cuadrados en la zona de Los Martínez, magnífico, el solar y la ubicación, porque nosotros entendemos que la residencia de mayores del municipio debe estar en el Médano para poder después hacer actividades en la playa, uno poder caminar, es decir, bueno, pues tiene otras condiciones meteorológicas mucho mejores que a lo mejor tenerlas, evidentemente un lugar mucho más frío. Una residencia mayor en el Médano, eso es un paraíso, me imagino. ¿Y qué es lo que pasa? El ayuntamiento cumple, se del solar, el Cabildo se compromete a ejecutarlo en cinco años, hay proyecto, hay capacidad económica y no lo saca a licitar. ¿Por qué? Y esa es la realidad. ¿Por qué? Entiendo que no tiene mucho interés, porque podría haberlo declarado una obra de interés insular y ya podría estar construido. Pero sin embargo no lo ha hecho, pero aquí y en otros municipios, yo creo que al final ha pesado más el color político y no buscar soluciones. Y en una residencia como esta, que tenía 75 plazas nocturnas, 25 diurnas, pues imagínense, 100 personas que podrían haber estado ahí y que a lo mejor a día de hoy están en el norte y sus familiares pues tienen dificultades para poderlos ir a ver. Y con lo difícil que es también encontrar una plaza en el norte o donde sea, es complicadísimo. Nosotros tenemos un proyecto también municipal para construirla en San Isidro, porque entendíamos que esta es la única que tenemos que tener. Ya tenemos el proyecto, estamos hablando de 3.200.000 euros. Será una realidad y además también será centro de día. Es hogar funcional y centro de día que está en la calle Benito Pérez Galdós. Y bueno, el proyecto nos ha redactado Esplan, es magnífico. Desde aquí también invito a aquellas personas que lo quieran ver, lo pueden ver en nuestro programa electoral en www.equiporegalado.com o www.granadillac.com y ahí perfectamente pueden comprobarlo y ver lo que es una realidad. Bueno, vamos a hablar del turismo. Tienen reservada desde el ayuntamiento una buena cantidad de dinero para el plan de sostenibilidad turística. Plan de sostenibilidad turística. Las dos, los dos vocablos juntos. ¿Esto de qué se trata? Somos uno de los pocos que ha recibido una cantidad económica como esta. Estamos hablando de 5.775.000 euros de fondos europeos. ¿Y qué van a hacer con eso? Bueno, es tan variado el programa, pero voy a intentar por lo menos... Algo así, porque nos llama la atención el plan de sostenibilidad turística. Bien, lo principal, conectar el Médano con San Isidro a través de un carril bici y pietanal. Para eso va el mayor de los fondos. Ahora comenzamos ya la redacción del proyecto porque este plan que nos acaban de aprobar tiene tres años para su ejecución. Es decir, que tenemos que ponernos las pilas ya para comenzarlo. ¿Y esto tiene el dinero y todo? O sea, en tres años vamos a ver eso. Tenemos que tenerlo. Y además no solo lleva al carril bici y pietanal que durante tanto tiempo se ha demandado de que era una obra insular, evidentemente, porque la vía es insular, que es la TF64, pero que va a ejecutar el ayuntamiento a través de estos fondos. ¿Es lo único que está en este plan? No. Aparte del carril bici y pietanal, también tenemos la creación de dos senderos. Tenemos que crear 50 kilómetros en senderos y vamos a hacerlo dos. Desde la zona costera, una hasta la zona de Agranería-Buenacasco, de Medianías y otra hasta la zona de Las Vegas. Vamos a crear la ruta Magallanes para explicar cómo cuando fondeó Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano, es decir, los cinco navíos en la Costa del Medano, 1519, pues fue necesario también, desde la embarcación de aguas, es decir, los suministros, pero también hubo personas, algunos de ellos, calafateadores, que lo que hacían era reparar el barco. Y tenemos los hornos de brea en la zona de Las Vegas. Entonces vamos a crear toda una ruta temática que una la zona costera, la zona de Medianías, todo el patrimonio y uniéndolo también a la parte alta. Qué bonito. ¿Y cómo lo van a unir? ¿Con corredores verdes o algo? Evidentemente. Con corredores verdes. Este será de senderos y aparte tenemos otra partida destinada a crear grandes parques. Aparte de nuestro programa electoral, tenemos ya los proyectos redactados de varios de ellos. Algunos son de 16.000 metros cuadrados, otros tenemos de 4.000 metros cuadrados, otros de 3.000. Lo que queremos es pequeños García, Sanabria, en nuestro municipio, en diferentes núcleos. Y en este, que tenemos ya el dinero, pues va desde la construcción de aparcamiento, un observatorio, que también viene astronómico, en la zona de Las Vegas, justo al lado del parque que tenemos recreativo, también con la instalación de baños, incluso un observatorio para las aves en la zona de Montaña Roja. Desde luego es interesantísimo. La verdad que suena muy bien el plan. Y crear un producto turístico también para el municipio. Bueno, vamos a hablar de cultura, porque después de tiempo podríamos seguir hablando de este plan, porque la verdad que es una maravilla, es muy interesante, muy atractivo. Yo creo que va a quedar precioso eso, si sale... A mí me dice la entrada de la autopista, y hacia Alméano, que no puede ir con su bicicleta caminando. Además, a mí me gustaría después hacer un concurso de esculturas para poderlo colocar por toda la zona, explicando también cada una de esas esculturas, que podamos poner energías limpias para uno poder recargar los diferentes, bueno, teléfonos móviles, patinetes, lo que sea necesario, a lo largo de todo eso, poner diferentes aparatos biosaludables, también para uno hacer gimnasia, desde luego será una transformación total. Maravilla. Bueno, vamos a hablar de cultura. Convierten el antiguo secadero de tabaco en un centro cultural. Eso me imagino que los vecinos también estarán encantados con ese proyecto. Y es precioso el edificio. Es súper bonito. Yo invito a conocerlo. Las maderas, los techos, y son los originales, el suelo y las tejas, son los originales. Es todo original. Nosotros, desde luego, es un proyecto muy ilusionante. De 1878 es el edificio y que lo hemos convertido en un espacio cultural. No solo fue la restauración del propio edificio, que antiguamente se dedicaba al secado de tabaco, que luego fue empaquetado, que también fue carpintería, incluso corral de comedias y cine, pero ahora lo tenemos para hacer exposiciones, presentaciones de libros. De hecho, ya en las fiestas de San Antonio vamos a tener actos allí. Y ahora lo que se está finalizando también es la restauración del Camino Real, que lo estamos restaurando. Además, está quedando precioso, porque va a tener iluminación en todo ese tramo. Creamos dos plazas, una delantera, otra trasera, un mirador. Desde luego, pues le va a dar vida, porque lo que queremos es dinamizar el casco de Granadilla Abona y lo tenemos que hacer con el Museo de Historia, con el Convento Franciscano. Todos ellos son bienes de interés cultural, Convento Franciscano, Iglesia de San Luis, Iglesia de San Antonio de Padua, ahora el secadero. Ya tenemos un proyecto de dos millones de euros, que es para convertir las calles con saneamiento, poner el cableado soterrado, con la recogida de pluviales en toda la zona alta, que sería calle Carmona, calle San Francisco, calle Laguano, lo que rodea Santa Lucía para convertirlo como si fuera la laguna. Es decir, va a ser un cambio transformador y total, y además visible, porque como decía, en nuestro programa electoral lo que llevamos son 350 medidas, y lo diferente de otros programas, que solo es prometer y decir lo que vamos a hacer, en este ya decimos, si tiene proyecto, si está redactado, si se ha sacado a licitación, si está adjudicado, si cuenta con partida económica. Es decir, los ciudadanos que lo vean van a decir, estas personas son serias, es que me están diciendo que ya está adjudicado, es decir, que las obras las voy a ver en los próximos días o semanas. Ah, que me dice que ya tiene partida económica, a que lo puede realizar, es que tiene proyecto. Yo creo que eso es lo que nos diferencia con respecto a otros partidos. Y Granadilla, hablando de otro tema ahora, tiene un 15% de desempleo, o sea, que ha bajado el desempleo en Granadilla. ¿Eso cómo se ha conseguido? Ha bajado, y Cari, si me permite, siendo el municipio que más crece en población. Por eso, por eso crece en población, mil por año, más o menos, más o menos, pero baja el desempleo, sin embargo baja. Antiguamente la perspectiva de Granadilla... ¿Y si van a tener una fórmula mágica ustedes por ahí? Bueno, no hay fórmulas mágicas, aquí solo hay trabajo y tener un buen equipo, para poder sacar los proyectos adelante. ¿Qué han hecho, qué han hecho? Es muy sencillo, destinar todos los recursos y todos nuestros esfuerzos a lo público, no a lo particular. Yo creo que con eso se saca todo adelante. Granadilla Buena llegó a tener más de 7.000 desempleados, un 31% de desempleo. Nosotros ahora lo tenemos al 15% y queremos bajar, seguir bajando todavía. ¿Y cómo se consigue? Dinamizando el polígono industrial. Que haya empresas que se instalen en el polígono. Mire, yo he tenido ya reuniones en estas semanas, incluso en época electoral, porque yo creo que esto es lo importante, en el que se van a instalar nuevas empresas que van a creer cientos de puestos de trabajo en los próximos años. Porque se van a instalar allí desde farmacéuticas, desde panificadoras, empresas que van a transformar, van a ser biocombustibles. Es decir, todo esto va a generar puestos de trabajo. Nosotros como administración, es verdad que todos nos lo hacemos bien. Se ha generado puestos de trabajo en Granadilla Buena. Pero uno de los departamentos en los que vamos a poner todos nuestros esfuerzos en los próximos años va a ser el de la oficina técnica, creando una gerencia de urbanismo para que las licencias salgan todavía más rápido. Nosotros tenemos una dificultad en Granadilla, que tenemos el aeropuerto. Y ya tan solo eso te lo retrasa entre 4 y 5 meses para conseguir la autorización de servidumbres aeronáuticas. Bueno, pues a pesar de todo eso, también cuando tenemos el Consejo Insular de Aguas, cuando no carreteras insulares, pero poniendo todos los medios necesarios, con un gerente, con todo el personal, para que las licencias de nuestro municipio sean todavía más ágiles y los vecinos que lo requieran puedan obtener esas licencias o las empresas que quieran instalarse en Granadilla Buena, sepan que cuando van a Granadilla es un municipio seguro, que la administración responde y que genera empleo y lo va a seguir haciendo en los próximos meses y años. El crecimiento, me están diciendo que tenemos que ir finalizando, pero me gustaría hacer otra preguntita. El crecimiento que ha experimentado, supongo que se ha visto en todos lados del municipio, pero en San Isidro, ¿cómo ha crecido? San Isidro es enorme. San Isidro... Entonces hay un montón de... Es una multiculturalidad, ¿no? Porque hay un montón de nacionalidades diferentes. Eso desde el ayuntamiento, ¿cómo lo han sabido llevar? Tantas nacionalidades diferentes y lo que es ahora, ¿no? Bueno, San Isidro y el municipio es un municipio diverso y nosotros tenemos que entender Granadilla Buena como un lugar que, bueno, pues que al final atrae a mucha población y lo que tenemos que hacer es integración. Pero una integración real y de verdad. Y entendiendo que Canarias fue un pueblo emigrante y también es receptor de población. Nosotros, a pesar de toda la población que tenemos, desde el crecimiento que hay, es un municipio tranquilo a grandes rasgos. Es un municipio en el que se puede vivir perfectamente y como vemos, pues muchos deciden utilizarlo para invertir. Siempre desde el ayuntamiento lo que hemos creído es que además hacemos ferias interculturales, hemos tenido los carnavales del mundo para que haya integración. Y yo creo que eso es lo importante, saber que desde el ayuntamiento tenemos que trabajar para todos. Evidentemente apostando por la identidad canaria, que no se pierda nuestra riqueza, pero aquellas personas que llegan de otros lugares no tienen que olvidar de dónde vienen, sino que tienen que hacer es decir que se sienten orgullosos, integrados. A mí me encanta cuando yo veo en una romería de San Isidro personas de diferentes religiones, de diferentes razas, con el vestido de mago. Es que es encantador, es que uno ve a los pequeñitos allí jugando y desde luego dices tú, pero bueno, pues es casi idílico. Y yo creo que en ese sentido ha sido un buen trabajo, tenemos que seguir avanzando, tenemos incluso en nuestro programa electoral diferentes puntos, como crear la mesa intercultural, es decir, seguir avanzando en este sentido, pero a día de hoy tenemos que decir que Granada y Abona es un pueblo acogedor, un pueblo hospitalario y de convivencia. Muchísimas gracias, alcalde. Si quiere dirigirse a sus vecinos, ahí tiene la cámara, si quiere decirles algo. Bueno, los vecinos que el próximo domingo 28 decidimos el futuro de Granada y Abona, yo creo que está claro que hay dos modelos que se presentan a estas elecciones. Yo apostaría por el equipo regalado, es decir, por el equipo de Coalición Canaria, que es un equipo honesto, un equipo que viene de diferentes núcleos poblacionales, que están en diferentes asociaciones colectivas, es decir, que no llega solo por unas elecciones y que no lo han visto nunca, sino que ha estado trabajando durante todo este tiempo en la época más dura, como pudo ser la del confinamiento, la de la crisis sanitaria y que tenemos proyectos para los próximos meses, para los próximos años, pero sobre todo entender que es realista y es ilusionante, teniendo el mejor equipo, proyecto y sobre todo personas implicadas para que Granada y Abona siga avanzando. Así que por eso pido el apoyo para el equipo regalado, para Coalición Canaria, el próximo domingo queremos contar con tu apoyo. José Domingo Regalado, alcalde de Granada y Abona, muchísimas gracias, mucha suerte para este domingo. Muchas gracias, un placer. Bueno, vamos a hacer una pausa y dentro de un momentito seguimos charlando con más candidatos a alcaldía de la isla. Gracias. 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 Gracias.